Florentino Pérez cometiste un gran error de no fichar a un delantero centro en el mercado de verano. No fichaste una estrella para sustituir a Cristiano Ronaldo y el parche de Mariano no ha sido suficiente. Mariano es un gran jugador, pero el Real Madrid, después de ver el Clásico que acaba de terminar ahora mismo, el Madrid necesita un delantero centro. Yo creo que la principal diferencia del partido, del Clásico, ha estado en que el Barça sí tiene un delantero centro goleador, un delantero centro nato, como Luis Suárez, que ha marcado 3, y el Real Madrid no lo tiene. Se fue Cristiano Ronaldo y se quedó sin un delantero que te meta los goles. Benzema no es el delantero centro que el Madrid necesita. Benzema lleva años sin dar un gran nivel, sin ser ese delantero, que no lo es. No es delantero centro nato, hace otras funciones. Pero el Madrid tiene que reestructurarse de arriba a abajo. Yo estoy súper contento porque el Barça ha goleado, ha jugado bien sin Messi, y sinceramente ha sido un equipo, cosa que el Real Madrid no. Fallos en defensa, Ramos desquiciado, Varane no ha mostrado su nivel. En general, la defensa del Madrid ha sido un coladero, sinceramente lo digo. Creo que ha sido un completo coladero y necesita reestructuración ya. Necesita un entrenador que cambie la mentalidad de los jugadores. Y sobre todo que fiche a un goleador, es lo que más necesita ahora mismo el Real Madrid. Porque el Real Madrid tiene un equipazo. Este equipo ha ganado la Copa de Europa, 3 veces seguidas. O sea, no vamos ahora a enterrar al Madrid, vamos a decir que es un equipo de mierda. Que no, que no es un equipo de mierda, es un equipazo. El Madrid actual, es un equipazo. Lo que pasa es que a lo mejor Lopetegui no ha sabido gestionar el grupo, no ha sabido motivar a los jugadores, no ha sabido muchas cosas. Lopetegui básicamente está sentenciado después de este partido. Yo creo que ya lo estaba antes del Clásico, pero está sentenciado. No ha sabido reconducir la situación de este Madrid, que lo ha ganado todo. Y puede ser que la falta de hambre, lo que tú quieras, se haya afectado anímicamente. Yo creo que necesita un entrenador que motive, necesita un entrenador que cambie la mentalidad. Y sobre todo, fichar, reforzarse. La primera parte, pues el Real Madrid ha salido al Camp Nou a esperar, a especular, como un equipo pequeño. Me ha dado vergüenza ajena ver al Real Madrid actuando como un equipo pequeño. Pésima imagen para mí. Sinceramente creo que jugadores como Kroos, Modric, hoy no se han visto superioridad enorme en la primera parte del Barça. Y sobre todo, los últimos 20 minutos de la primera parte han sido vergonzosos del Real Madrid. O sea, de verdad, hacía tiempo que no veía un Madrid tan, tan mediocre. A mí se me hace muy difícil entender que este Barcelona sin Leo Messi haya sido tan superior al Real Madrid. Teniendo todos sus efectivos prácticamente. Por lo tanto, un Barça sin Messi, que ha pasado por encima completamente como una pisonadora sobre el Real Madrid. El Real Madrid ha perdido mucho. Quien me diga que no, miente. Ha perdido mucho con la fuga de Cristiano Ronaldo. Ha perdido gran parte de su poderío ofensivo. Y se está notando. Se está notando desde el principio de la temporada. Otra de las cosas que no entiendo es la decisión de Lopetegui de dejar fuera a Vinicius. O sea, lo ha dejado en la grada, ni lo ha convocado. Entonces, lo que no entiendo es por qué el Real Madrid recurrió la tarjeta amarilla de Vinicius que le sacaron en Vigo. ¿Por qué la recurres? Si después no vas a contar con Vinicius para este partido. No tiene sentido. O sea, hay cosas que no tienen sentido. Lopetegui a lo mejor por no cargarse al chaval, por no darle responsabilidad, pues no lo pone básicamente por eso. O lo manda a Castilla. Creo que Vinicius debería de tener más minutos viendo la falta de pegada que tiene este Real Madrid arriba. Y de verdad que Lopetegui no ha tenido soluciones. Soluciones tácticas que le den la vuelta a la situación. La verdad es que el gol de Marcelo le dio un poquito de esperanza. Pero se ha visto un Madrid que no ha tenido capacidad de reacción. Creo que el Madrid ha llegado a lo más bajo que se puede llegar. Y un equipo tan grande, tan grande como el Real Madrid, pues no puede estar en esa situación. De lo que sí voy a hablar y voy a acabar ya este vídeo es hablando de Luis Suárez, el uruguayo. Increíble. No había empezado bien la temporada. Creo que Suárez hasta hace dos, tres, incluso cuatro semanas, pues estaba completamente horrible. O sea, a mí por lo menos no me estaba gustando lo que estaba haciendo Luis Suárez hasta el momento, en la temporada. Pero mejoró ante el Sevilla muchísimo y más aún contra el Inter de Milán en la Champions. O sea, mejoró muchísimo. Y hoy hizo, pues para mí, uno de los partidos de su vida. Sinceramente. Tres goles, hat-trick en un clásico, ¿vale? Un penalti provocado y un tiro al palo. Es que, de verdad, ha hecho todo Luis Suárez. Yo creo que ha sido el hombre del partido. Por lo tanto, chicos, un saludito a todos. Déjame en los comentarios qué opináis. Si estáis de acuerdo conmigo, si no, déjame en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, amigos.